Por esta calle derecha juran matarme Quieren robarme la única flor de mi esperanza Para que quisiera yo amor con tu deño Esto sería tocar la piedra para mi martirio Para que quisiera yo amor ajeno Matarte mi fiel cariño con tus infamias Es el pan no recuperar lo que has perdido El nido que tú dejaste ya tiene dueña Volver contigo ya nunca más hay amorcito Ay por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con esta mujer Trata con uno, trata con otro Esa es la vida que me toca a mí Ay por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con esta mujer Trata con uno, trata con otro Tocas de la vida que me toca a mí Tocas de la vida que me toca a mí Ay por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con esta mujer Yo creo que me toca a mí No sé qué hacer con la mujer Y no sé qué hacer con el amor de Dios La vida que me toca a mí ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Lleva las cantal Stu! ¡Gracias! ¡Gracias!